Radio Marca Albacete, 95.9 FM. Lógicamente, si hablamos de un Albacete Deportivo de La Coruña, aunque no es en Riazor, es en el Carlos Belmonte, ya lo saben, el viernes a las ocho y media, si yo creo que no pasa nada desde las ocho en esta sintonía, pues es que nos sale Albacete Deportivo y nos sale el Riazorazo, es que nos sale, nos sale. Es una cosa que llevamos dentro y que, aunque pasó un tiempo, esto lo va a recordar todo el mundo, estuviese en Riazor o no. Y seguramente el que más lo recuerda de todos, o por lo menos es uno más, fue el que marcó el segundo gol del Albacete ante el Deportivo, en ese famoso Riazorazo, que es Jordi Sánchez. Nos vamos a tener que ir a Japón, a Sapporo en concreto, porque él está jugando allí en el equipo, a ver si me sale, Hokkaido Consadole Sapporo, que seguramente es... Pero bueno, ahí es donde está. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué tal por Japón? Bien, bien, bien. Ha llegado el frío ya, pero bueno, quedan siete partidos de liga para acabar. Y bueno, luchando para no bajar, pero bueno, aquí estamos. Bien, bien, todo bien. ¿Cómo salió la oportunidad de irte para allá? Estabas en Polonia. Sí, la verdad que después de una buena temporada, hombre, siempre queremos que sean mejores, pero bueno, creo que dentro de una buena temporada, donde metí 11 goles, pues a través de un intermediario japonés, que vino a ver un partido, bueno, primero un partido y luego vino a ver varios, pues trajo al scout de este equipo, de primera división de aquí de Japón, y nada, pues en verano, en cuestión de dos, tres semanas de negociaciones, pues al final salió la oportunidad y bueno, creo que es una buena oportunidad para mí, para, bueno, como experiencia, y vivir otro nivel y otra primera división de otro país, que es un país como Japón que motiva mucho. ¿Cómo llevas esa experiencia? Pues no sé, con la comida, con la vivienda, con el idioma... El idioma creo que es lo más difícil, porque a pesar de que es una cultura donde siempre intentan aprender y son muy humildes y muy trabajadores y demás, el inglés lo domina un poco, y eso incluso en el vestuario me está costando un poco más, pero todo lo demás es muy rutinario, al final tenemos una vida pues muy de entrenar, cuidar la alimentación, el descanso, entonces, en ese sentido, muy bien. La comida, pues todo lo que hemos podido probar, pues nos gusta mucho a mi mujer y a mí, y nada, la verdad que, ya te digo, muy rutinario, ir al súper a comprar lo que compraríamos en España, y nada, por ahora todo bien, el club, el tema de vivienda, pues la verdad que muy bien, el club se ha encargado de todo, y nada, muy diferente, pero muy bien por ahora. ¿Os faltan siete jornadas? Creo que firmaste otra temporada más. ¿Vas a seguir? Dos más, dos más. Aquí, bueno, firmé dos más. Y aquí las temporadas van de enero a diciembre, que es un poco más raro que en Europa. Bueno, febrero, empiezan en febrero y acaban en diciembre. Y, hombre, contrato tengo, ya veremos si nos mantenemos o no, esperemos que sí, pero aunque no nos salvemos, sigo teniendo contrato. Bueno, ¿y al Albacete lo sigues? Sí, 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 sí. La verdad que sí, sí. Hombre, por supuesto, vi el 1-4 el otro día, y los dos últimos partidos está jugando a una buena hora para mí, porque aquí son siete horas más, y los dos últimos partidos ha jugado, el primero creo que me pilló a mí a las nueve, que perdió Miranda 2-0, me pilló a mí a las nueve de la noche, y el otro partido me pilló a las once y pico, que también lo pude ver, y sí, sí, a ver, mientras haya algún compañero que tenga buena relación como Ricky o como Eugenio, pues seguiré viéndolo, y bueno, ya a nivel sentimental, pues quieras o no, a pesar de la distancia, siempre Albacete va a ser bueno seguirlo, y siempre voy a estar pendiente del Albacete, la verdad. ¿Qué recuerdos tienes de aquel gol, de aquel partido en Riazor? Pues hace poco lo hablaba, y la verdad fue un momento tan eufórico, tan emocional, tan... no sabría cómo explicarlo, la verdad, que hombre, lo recuerdo muy bien, pero también hay como lagunas de ese éxtasis que te lleva a la locura máxima, en un momento de euforia absoluta, pues hay lagunas de que no te acuerdas muy bien qué es lo que pasó, o cómo se hizo, ¿no? Pero son sensaciones que, bueno, cuando te he escuchado en la introducción, se me han mojado los ojos de recordar eso, y de lo espectacular que fue, porque a lo mejor otro club no le da importancia, pero nosotros, el albacetismo entero, pues creo que le damos una importancia y un valor que realmente lo tiene. Bueno, como se dice mucho, pues David contra Goliath, el pequeño contra el grande, entreno hostil, pues al final son cosas que hay que valorar y son cosas que no pasan cada día, entonces son cosas que son muy bonitas de recordar y que quedan en la historia y en la retina de todos. Porque con todo en contra, aquel famoso playoff que se tuvo que jugar en tierras gallegas, con muy poquita gente de Albacete, porque no había más localidades, no sé si eran 400 o 500 espectadores de Albacete más o menos, euforia total, desde los pupitres de los medios de comunicación, las calles de la Coruña, Riazor, hasta la bandera, es que era todo en contra, pero de pronto se convierte el Albacete, no sé cómo decirlo, pues en la aldea gala de Aster y Llobelis y se gana. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aparte, pues la familia que vino hasta Coruña a ver el partido desde Barcelona, desde Albacete, mi mujer tuvo que llegar allí en bus dos días antes, bueno, fue una locura y después del partido me comentaban que incluso la gente de los hoteles, de la recepción, cuando veía a la gente con camisetas de Albacete, ya decía, pues no sé qué hacéis aquí, si ya está la rúa hecha, ya está el itinerario hecho para que vayan los jugadores del deportivo a celebrar el ascenso, había conciertos preparados y todo, entonces, bueno, a nosotros también a la hora de la siesta vinieron tres o cuatro cementeras pintadas de azul y de blanco, ahí a pitar, a intentar despertarnos de la siesta, fue un poco surrealista todo, pero mira, al final lo que tú has dicho, pues Astérix, Jovell y derrotaron al Imperio Romano y bueno, aquí estamos recordando ese día. como dices, tendrás muchas lagunas de aquel pedazo de remate de cabeza que hizo historia para el Albacete Balompié, pero imagino que dentro de esas lagunas habrá algo que no es laguna que es el estruendo, porque justo tú te vas directo a donde están los aficionados del Albacete Balompié y eso aún sonará en tu cabeza, ¿no? Sí, no sé, mira, si me lo dices y se me ponen los pelos de punta, se me mojan los ojos porque, bueno, hago mucho hincapié, pero bueno, es que vi a mi mujer y tenía una americana amarilla que la vi enseguida y estaba ya sola pasando los nervios y me fui allí como un loco y bueno, recuerdo momentos previos la media parte de la prórroga cuando el Deportivo, bueno, la afición del Deportivo empezó a celebrar ya prácticamente el ascenso cuando quedaban 15 minutos todavía por jugar y también recuerdo, bueno, no me acuerdo, pero Sergi siempre me lo recuerda que cuando estábamos ahí prácticamente pues cada uno decía lo suyo o se buscaba su confidente, pues en ese momento busqué a Sergi y a Sergi le decía todo el rato ponmela, ponmela, ponmela tú la que tengas, ponmela y yo de eso no me acuerdo muy bien pero Sergi siempre me lo dice, ¿me acuerdo? que cinco minutos estuviste diciéndome a la que le tengas ponmela que voy a estar en el área y voy a entrar como un loco y mira, pues así salió y bueno, también el buen centro de Sergi pues se convirtió, bueno, acabó en gol y sí, más que el estruendo recuerdo el silencio que se hizo inmediatamente cuando el balón tocó la red, bueno, un campo tan grande, tan lleno de gente local que se haga el silencio creo que eso sorprende más que no mucho ruido como hubo al principio, creo que sorprendió más el silencio ese que no todo el ruido que se hizo antes. Yo sí recuerdo muchas cosas porque estábamos narrando el partido en directo el gol tuyo ahí se produce como un fundido a negro totalmente que yo empiezo a cantar el gol pero yo no sabía quién había marcado y le empiezo a señalar a Alfonso la alineación haciéndole con el dedo hacia arriba y hacia abajo dime quién ha sido que es que no lo sé que me voy a poner a llorar y yo estaba de rodillas en el suelo celebrando el gol. Claro, pero ¿qué está pasando aquí? Y luego tengo otra fíjate si yo llevo más de tres décadas narrando partidos y me conozco pues todos los campos del fútbol español prácticamente todos ha sido la primera esto es verdad yo por lo menos tengo esa sensación la primera y la única vez que oí suspirar a un estadio y me explico fue al final de la primera parte de la prórroga la que tú citabas antes que oí un suspiro de todo Riazor como diciendo ya solo nos quedan 15 minutos pero no pudo ser no, no pudo ser no, es que es verdad esa media parte fue un poco un poco rara a ver desde dentro claro yo estoy concentrado o en todo el equipo estábamos concentrados y no nos dimos cuenta ¿no? pero sí que es verdad que hay un momento que el míster que Rubén conociendo a la afición del deportivo como la conoce nos hizo callar un momento en el círculo y nos hizo escuchar un poco lo que estaba pasando claro y ahí sí que eres consciente de que algo raro está pasando no sabes si a favor si en contra porque igual igual juega en tu contra pero al sentir tanto el estadio y al sentir lo que estaba pasando no sé desde dentro fue un poco bueno nos vinimos arriba la verdad fue una cosa de decir aquí aquí esto tenemos que ganarlo como sea estamos a un gol y es ahora o nunca entonces bueno ya te digo se dio todo para que para que se ascendiera allí y recordarlo hoy en día pues es muy bonito porque hay seguro que hay miles de anécdotas y de bueno pues lo que tú has dicho pues gente llorando gente que que desde Albacete no creía no confiaba y y eso es más bueno pues es como más bonito más a la épica y y bueno parece que queda más más grabado todavía Jordi yo te quiero preguntar te fuiste y te fuiste lejos te fuiste a Polonia ahora aún estás más lejos pero de vez en cuando vienes por aquí porque tu mujer es de aquí paseando por Albacete cuando has venido las veces que has venido la gente ¿qué te dice? porque es que tiene que ser la leche sí sí a ver a ver yo creo que ya me tienen muy visto porque ya vamos es como mi casa pero pero sí recuerdo el año pasado la cabalgata de Reyes que estaba pasando por las calles y los niños sobre todo los niños con esa ilusión con esa inocencia de a ver cuando vuelves o vuelve a la Albacete o gente que ni siquiera te dice nada pero escuchar de fondo hostia Jordi Sánchez es como bueno es divertido y la verdad es que pues que emociona Jolín al final que que te reconozcan por algo tan bonito pues es pues es bonito ¿no? entonces bueno yo siempre muy agradecido si me pido una foto o lo que sea pues siempre intento responder y y por supuesto pues con una sonrisa en la cara que al final que la gente te recuerde de esta manera pues es muy bonito y creo que también es muy difícil porque a veces pasamos por los equipos como como un suspiro y parece que la gente no nos va a recordar y Jolín yo al final estuve solo una temporada en Albacete pero que la gente siga teniendo ese cariño y y ese reconocimiento pues es de agradecer y y nada pues pues como es de agradecer pues muchas gracias a la gente que lo vea y que que para mí es un placer bueno pues muchas anécdotas de aquel partido algunas se recuerdan otras son lagunas como dice el propio Jordi narraciones de los diferentes compañeros por supuesto de esta casa el partido grabado todo esto fue verdad o sea esto parece un cuento pero esto fue verdad salió hasta un libro o sea que el riazorazo de nuestro buen amigo Juan pues sí pasó hay veces que a la cenicienta la dejan volver después de las 12 de la noche en esta ocasión fue así Saporo Jordi muchísimas gracias un abrazo fuerte te veremos pronto por aquí seguro sí no necesito estoy por ahí gracias Jordi un abrazo fuerte un abrazo muchas gracias por llamarme el héroe del riazorazo sí señor en directo la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla la mancha el hombre que con su cabezazo hizo feliz a toda una ciudad enseguida seguimos con más cosas este próximo viernes sí sí en viernes el Alba vuelve al Carlos Belmonte recibe a un viejo conocido el Real Club Deportivo de La Coruña y desde las 8 te lo contamos espectacular previa y a las 8 y media la narración del partido con Luis Castelo síguenos a través del 95.9 de la frecuencia modulada a nuestros canales de Facebook YouTube y Twitch la aplicación y la página web el Alba juega en Radio Marca Albacete no se hagan a mí